hola 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 mi gente espero que estén todos muy bien recuerden mi grupo completamente gratis en telegram abajo en la descripción y si quieres estar en el grupo privado contáctame por telegram para entrar para que tengas información sobre dónde comprar dónde vender noticias al día también mucha noticia macroeconómica indicadores las no sobre la cadena de bitcoin billeteras carteras etcétera 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 por otro lado señores si no quieres tener telegram y no te interesa telegram bienvenido a este canal de youtube y vamos con las noticias de esta semana qué pasó el lunes señores nada más y nada menos que lagarde del banco central europeo dijo algunas palabras y lo que más me interesa de todo esto es lo que ha pasado con el dólar señores el dólar ha roto mi línea de tendencia agarrando fuerza una vela madre llegando a los 106 puntos qué quiere decir esta gráfica bueno que el dólar está agarrando fuerza contra el euro el yen la libra esterlina el franco suizo la corona de noruega si no me equivoco entre otras monedas nacionales qué quiere decir esto que la gente está vendiendo sus monedas para comprar dólares y esto a la larga pinta mal porque si la gente vende sus euros por ejemplo para comprar dólares también pudieran vender sus acciones para comprar dólares sin embargo todavía no estoy muy asustado el por qué porque tenemos después de esta vela madre después de la ruptura muchas velas doji unas velas con cuerpo pequeño y líneas inferiores y superiores bastante pequeñas estas velas doji básicamente indican un momento de indecisión una indecisión que se va a despertar después de que tengamos palabras de jeremy powell sobre la tasa de interés el día primero de mayo o sea estamos a par de días de eso también señores cambiando el tema podemos observar que el día martes tuvimos algo bastante peculiar básicamente claramente una recesión en alemania teniendo un pmi manufacturero en 42.2 no quiero decir 100% recesión pero estoy diciendo que la cosa no pinta bien y también en eeuu tampoco pinta tan bien la cosa aunque dicen que hay un crecimiento económico la realidad es que el pmi manufacturero fue menor a 50 que menor a 50 pinta feo fue de 49.9 y no solo eso sino que el pmi servicios que siempre es el que está arriba está en 50.9 y se esperaba 52 no solamente eso señores sino que el martes tuvimos bastantes earnings cosas como ups que es de deliveries y bueno esto tuvo buenos earnings pexico tesla visa para no hacerlo tan largo vamos a hacer nada más lo que pasó con tesla que fueron pésimos ingresos pésimas ganancias pésimos todo tuvimos un menos 9.10% menos de lo esperado en esos earnings sin embargo la moneda la moneda no perdón la acción de tesla subió esta semana nada más y nada menos que un 21% el por qué la empresa tesla subió 21% sus acciones después de tener unos earnings tan malos bueno básicamente porque las cosas no pueden ir peor había un bajón y básicamente la gente compró el dip compró el miedo y bueno tesla al final bueno bajo su último carro a 30 mil dólares y sacó un carro nuevo ahorita para que la gente viera el nuevo modelo y no los malos earnings y no siempre pase lo que debería de pasar a veces se compra el miedo y a veces se gana y otras se pierde la realidad es que tesla malos earnings tesla precio económico de su carro tesla nuevo modelo tesla sube 21% esta semana también señores el catibut había comprado esta acción esta semana también por otro lado señores no hemos terminado por qué porque el miércoles aunque no hubo tanto tanto en la macroeconomía si en los earnings porque así como el martes fue tesla visa ups entre otros el miércoles fue nada más y nada menos que boheng y bm ford y una de las magníficas meta y qué pasó con meta meta cumplió sus objetivos señores todo bien tú ti todo bien sin embargo en este momento teníamos esto es una gráfica diaria teníamos un gap que se había hecho en febrero y bueno hemos tenido una corrección de tal vez unos 10.77 por ciento la gente está esperando que rellenara el gap el gap se rellenó pero se rellenó fue aquí con este nuevo gap si podemos ver este gap también aquí que lo pongo por aquí lo copio y lo pego por aquí aquí hay un nuevo gap señores el por qué porque las cosas como que se manejan al revés tesla tiene malos earnings y sube su acción y básicamente facebook tuvo buenos earnings y la acción se desplomó se desplomó bastante señores se desplomó nada más y nada menos que un 18 por ciento en tan solo dos días un día y medio este gap probablemente se vaya a rellenar porque esta fue la bajada del martes de los earnings y ya bueno lo que pasó el jueves y viernes fue que se recuperó la moneda justamente rellenó el gap se ve el gap había un soporte por aquí interesante y ya se recuperó un 7 por ciento la moneda ya este gap se elimina porque fue completado este de aquí sin embargo ahora que fue complicado de completado porque se rellenó el gap ahora tenemos un nuevo gap aquí porque la apertura fue bastante negativa por otro lado señores vamos a ver si este gap se rellena se debería de rellenar a los 484 dólares así que bueno debería del para rellenar el gap subir un 9 por ciento más para los que quieran estar atentos de meta también señores no hemos terminado el por qué porque el miércoles el jueves perdón se puso buena la cosa el por qué porque tuvimos un producto interno bruto en los estados unidos de américa de solamente 1.6 por ciento y se esperaba 2.5 por ciento la cosa no pinta mal no pinta bien perdón no hay crecimiento económico los pmi se ven negativos el producto interno bruto aunque no está en negativo no hay recesión no hay depresión no hay lo que quieran decirle pero está decreciendo porque de esperarse 2.5 a tener 1.6 la cosa no pinta tan bien después de haber tenido un 3.4 ok y ese jueves señores también fue un jueves exótico de ernest tuvimos a royal caribbean group tuvimos a microsoft tuvimos a google tuvimos a intel snap roku etcétera etcétera también para no hacerlo tan largo vamos a ver a google que simplemente fue magnífico y subió esta semana un 15.41 por ciento gráfica semanal el por qué porque cuando dieron los earnings la cosa dio un gap en gráfica diaria de apertura bastante importante básicamente esta subida se debe a el incremento que subimos después de saber los earnings de google que es alfabet que después del cierre se cerró el mercado el jueves nos dieron los earnings y cuando abrió el viernes el mercado boom dio este espacio este gap y bueno ha tenido una subida de 15.41 por ciento así que bueno cómo podemos explicar todo esto en general básicamente la cosa no pinta bien estamos viendo que el crecimiento económico se está desacelerando tanto en manufacturero como en servicios el producto interno bruto no pinta bien y no ha terminado porque porque el viernes señores la cosa se puso fea 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 el por qué porque tuvimos básicamente el precio del gasto de consumo personal subyacente que es algo que ve la fed básicamente se esperaba una inflación por decirlo de esa forma de 2.6 por ciento y al final fue de 2.8 por 2.8 por ciento esto quiere decir en pocas palabras que la inflación no está controlada por supuesto esto ya se veía venir porque los datos ya lo estaban diciendo nada más lo confirman y lo que le quiero decir para que vean lo que está pasando es que todo pinta mal y el mercado empezó a subir el por qué porque el mercado se adelanta si las cosas están mal ahorita fue porque ya las cosas se estaban bajando de precio anteriormente y ahora empiezan a subir ahora esto pinta mal y si no se controla y la fed se pone agresiva y sube la tasa de interés a corto plazo la cosa puede pintar mal de verdad quitando eso señores que quiero decirles del viernes nada más y nada menos de lo de la inflación que les comenté pero también quiero decirle algo señores que ese mismo viernes vi la noticia de que estamos a la primera quiebra bancaria del 2024 y tal vez el inicio de una nueva crisis el por qué porque la fede y se ha intervenido en republic bank con sede en filadelfia protegiendo 6 mil millones de dólares en activos y 4 mil millones de dólares en depósitos de clientes trasladado estos activos a fulton bank las 32 sucursales de republic bank en nueva jersey pensilvania nueva york recibirán bajo la administración de fulton bank y los depositantes podrán acceder a sus fondos y continuar con sus operaciones bancarias habitualmente sin interrupciones la quiebra de republic bank la primera del año 2024 refleja continuas preocupaciones sobre la salud de la industria bancaria influenciada por problemas en el mercado de bienes raíces comerciales y pérdidas en bonos del tesoro estimado un costo nada más y nada menos de 667 millones de dólares para el fondo de seguro de depósitos de la fede y se sé que lo he leído un poquito mal pero es que me estaban llamando y me estaban volviendo loco y estamos en vivo así que si quieren realmente leerlo por su cuenta se los dejo aquí para que le den pause y lo vean pero al final señores lo que yo vi de la gráfica fue esto boom republic bank first republic bank las acciones de este banco americano han caído nada más y nada menos que 97.88 por ciento por lo que hemos leído el otro banco ya está disponible para que estos depositantes los clientes de este banco puedan retirar su dinero por medio del otro banco señores que está esperando el mercado lo que les comenté el primero de mayo el primero de mayo el día del trabajador la reserva federal de los eeuu jeremy paul va a hablar dependiendo de su discurso puede cambiar los mercados y la liquidez etcétera 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 todos estamos esperando el primero de mayo a ver qué tan agresivo va a estar el por qué porque estamos esperando por lo menos que el s&p 500 que ya había retrocedido porque ya había ya sabíamos que la inflación no estaba controlada ya había bajado un 6 por ciento se recupera subiendo un 3 por ciento que estamos esperando que vuelva que rompa la media móvil de 50 y vuelva otra vez a su máximo histórico sino dependiendo de lo que diga paul podemos tocar la media móvil de 50 hacer la resistencia y volver a bajar volver a bajar a dónde a lo que yo estoy diciendo que pudiera ser el suelo real de este máximo del 2022 que estaríamos hablando de un precio aproximado de los 4.800 puntos esperemos que no y esperemos que siga subiendo la cosa porque si los mercados suben bitcoin va a subir y no solamente el s&p 500 sino el nasda que básicamente está haciendo lo mismo estamos esperando a que ya no me pago el habla hable el primero de mayo para que rompa la media móvil de 50 y volvamos a tocar su último máximo en los 18 mil 450 puntos y si no nos vamos a devolver a esta zona de aquí a cuál zona digo yo a la zona que yo pienso que puede ser el soporte que es la misma el mismo soporte del 2021 sino si del 2021 que estaríamos hablando de este soporte en los 16 mil 750 puntos para ir culminando señores que estamos viendo viendo en bitcoin etfs que registraron fuertes salidas esta semana no es tanto lo que ha salido que salieron 218 millones de dólares si salieron salieron 218 millones de dólares el jueves pero no es tanto lo que está saliendo sino lo que no está entrando porque hay como dos días consecutivos que black rock no ha comprado ni un solo bitcoin por supuesto la espera de lo que diga pago el tampoco es que hay que alarmarse también señores hay que tener en consideración que los etfs de bitcoin spot de tirión y de bitcoin en hong kong ya se aprobaron y que van a empezar a operar el 30 de abril o sea en tres días ya operan los etfs spot de hong kong mucha gente dice que va a volver a bajar como lo que pasó anteriormente cuando abrieron los etfs de américa yo digo que no el por qué porque no hay un grayscale con 600 mil bitcoin para vender o sea tampoco hay un black rock para comprar así que estos etfs perfecto que los abran pero no van a influenciar tanto en el mercado a menos de que muchos chinos en hong kong con mucho dinero compren bitcoin para sacar el dinero del país así de sencillo por otro lado señores quiero comentarles que la gráfica de bitcoin para ir culminando está así estamos simplemente en un rango dinámico que bajamos y subimos y bajamos y subimos y bajamos y subimos qué puede pasar aquí bueno simplemente señores es que tenemos que romper la media móvil de 50 en 67300 para romper esa resistencia y subir a romper esta de aquí a los 70000 una vez en los 70000 deberíamos estar en un rango por aquí romper su máximo histórico volverlo a tocar y seguir subiendo de no ser así de pago y ponerse agresivo y bla 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 lo que podemos ver es que tenemos este soporte los 50 mil dólares que lo ha sido en una ocasión dos ocasiones tres ocasiones cuatro ocasiones y tal vez es una quinta ocasión que los 59 mil dólares sea el soporte de romperlo lastimosamente probablemente vayamos a los 50 mil 51 mil dólares que está este soporte de aquí la media móvil de 50 va a seguir subiendo y se van a encontrar los 51 mil dólares es una zona importante de 51 a 53 para comprar bitcoin esperemos que no hay ahí pero está la posibilidad y que hasta que no rompa los 59 mil o que no rompa los 67 mil 70 mil no hay nada que hacer seguimos en un rango aquí dinámico que no ha roto ni para arriba ni para abajo señores gente que está tradiando precios así importantes bueno a corto plazo hay liquidaciones en los 65 mil 300 y liquidaciones en 61 mil 950 ya saben dónde comprar dónde vender dónde hacer short y dónde hacer long si están haciendo trading de intradía o scalping para más largo plazo hay liquidaciones importantes en los 67 mil 250 posiciones importantes 73 mil 150 ok señores cuídense darle like al vídeo nos vemos en un próximo programa adiós